Gol de Plata, la película inspirada en la vida del exfutbolista y leyenda máxima de Municipal, Juan Carlos Plata. Comencemos. La vida del anotador del gol ante Brasil en 1998 y el goleador histórico de Municipal será llevada a la pantalla grande. Juan Carlos Elpil Plata es uno de los exfutbolistas más recordados en Guatemala por la historia que forjó en el CSD Municipal, único club con el que jugó a lo largo de su carrera y por sus actuaciones con la selección nacional de Guatemala, especialmente la del 5 de febrero de 1998 en Miami, Estados Unidos. Al anotar el gol del empate 1x1 ante Brasil por la Copa Oro, con 411 goles, se retiró del fútbol en enero de 2011, por lo que han transcurrido 11 años desde que disputó su último compromiso en el estadio Doroteo Guamuch Flores y este 7 de abril se ha anunciado oficialmente el proyecto cinematográfico Gol de Plata, donde se relatará su vida. El director guatemalteco Kenneth Müller estará a cargo de la filmación que mostrará la vida, historia y logros detrás del ídolo del fútbol guatemalteco que tiene como fecha de estreno el 15 de septiembre como muestra de agradecimiento y honor para el país. Lo que se va a ver reflejado ahorita es el niño que creció con ciertas dificultades, pero que el trabajo de equipo, que era una familia muy grande, nos sacó adelante, ¿verdad? Siendo yo de niño, limpiando latas. Ustedes saben mi historia de panadero, de todo lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, mi vida siempre ha sido de adversidades y que con trabajo, con sacrificio, con voluntad, pero sobre todo con una constancia y una ilusión y una visión de querer salir siempre adelante, me llevó hasta este momento en contar mi vida totalmente, ¿verdad? Que Kenneth nos la hizo reflejar en una hoja tamaño carta. Se va a contar más de cosas que no se han contado de mi vida ni de niño, entonces, o de familiar en este caso, pero esta producción me tiene muy ilusionado, me tiene muy consternado en determinado momento porque contar mi vida de ciertas cosas que pasaron me hizo recordar un montón de cosas que verdaderamente yo ni me imaginaba, cositas que me contaron mis hermanos mayores que ni me imaginé que habían pasado en la familia. Entonces, queremos hacer esto como un homenaje también a mi madre, que fue la que me enseñó y me dio esos valores que todavía los seguimos llevando a lo largo de mi carrera. Los que me conocen desde muy niño no he cambiado en nada. Sigo siendo esa misma persona trabajadora, esa misma persona con ilusiones y seguir aprendiendo de la vida totalmente. Presentar la que es el 15 de septiembre es algo de Guatemala, algo que tenemos que contar de nosotros. Esperamos que sea de inspiración para muchos niños que sueñan, que se encuentran con ciertas dificultades, pero que sueñan también de querer jugar al fútbol y que con trabajo, con sacrificio, pero sobre todo con una mentalidad fuerte, se pueden lograr muchas cosas. Será a finales de este mes de abril que comenzará la filmación, con la participación de varios talentos, entre ellos el único centroamericano ganador del Oscar, el salvadoreño André Guttefren. También, como parte del elenco internacional, participará el reconocido actor mexicano Mario Zaragoza, actor en series como la de Luis Miguel y Leonardo García, actor mexicano estadounidense. De acuerdo a la producción, para completar la búsqueda de los protagonistas con talento guatemalteco, se realizaron varias audiciones, a las que asistieron más de 350 personas, teniendo como punto principal de búsqueda el campo Manía Vía Toro en la zona 6 capitalina, donde el mismo Juan Carlos Plata fue descubierto. La vida de Juan Carlos Plata es el reflejo del guatemalteco que lucha, que siente y sobre todo que cambia vidas. Aunque ya ha cambiado a miles de guatemaltecos, estoy seguro de que su historia trascenderá las fronteras y moverá el corazón, puntualizó Kenneth Müller, director de la película. Déjame en los comentarios que te parece esta noticia, en lo personal es algo que me ilusiona bastante, el jugador más querido por el pueblo rojo contará su historia en la pantalla grande y eso me emociona bastante, es el jugador más grande que usó la roja y todo lo bueno que le pase será celebrado. Aguante Juan Carlos Plata y aguante Municipal.